a intentar despedirlos y pude entrar porque con las condiciones de pandemia este tipo de cosas hoy son complicadas, hasta estas despedidas son difíciles. Pablo, te tengo que dejar en comunicación, sanitizamos el auricular con nuestro compañero Pablo Fernández. Dale. Hola Pablito, ¿cómo te va? Pablo Fernández te saluda. A ver, subime esto un poquitito. El retorno. Porque no los puedo escuchar, ¿eh? ¿Me escuchan? Hola Pablo, ¿cómo te va? Pablo Fernández te saluda, ¿cómo estás? Bien, bien Pablo, buen día, buen día, buen día. Mira, ayer a mí la noticia me pegó en el medio del pecho. Imaginen ustedes, los que estaban cerca, los que estaban en el minuto a minuto de la internación de Mauro, debe haber sido ultra sorpresivo el desenlace. Sí, sí, porque el viernes estaba regular, el sábado estaba mal, el domingo estaba mejor, había salido de terapia y pensamos que era el camino de mucha gente con COVID, pero no con esta locura. Yo a la noche cuando me enteré pensé que era algún verso de las redes sociales y lamentablemente era verdad, ¿no? No, yo le escribí con mucha preocupación allí a Alexis, a ver si qué me decía. Porque claro, él me había, yo le había hablado el viernes, le había escrito y me decía... Sí, no, fue una cosa de locos por el vértigo y por todo lo que pasó y imagínate lo que es esto. Acá está su familia para despedirlo con las condiciones estas de pandemia, de protocolo y... Sí, encima eso, encima, digamos, el hecho de... es la muerte más solitaria, una de las muertes más solitarias que existen. Y es una enfermedad de mucha soledad, porque yo que lo tuve, me di cuenta que uno no tiene a nadie, porque uno tiene que estar solo, uno no tiene ganas de levantarse y tiene que por ahí comer o hacerse un té y se siente muy solo y además con esa preocupación. Yo lo pasé en casa, pero pensaba, ¿lo pasaré acá o por ahí me tienen que llevar? Es muy duro el tema y, bueno, ni que hablar en estos casos, ¿no? Donde no podés estar ni con tus afectos ni con nada. Yo tuve la chance de poder saludarlos y quedarme dos minutos y respetar el protocolo y sentirme cerca de ellos, que los quiero de verdad. Pablo, subrayaban que él le tenía mucho temor a esta enfermedad y que se cuidaba muchísimo. Mucho, sí, mucho, pero no alcanza. Era una persona que tenía muchísima precaución. Sí, y estaba atento, estaba preocupado y a veces venía indignado y decía, che, mirá, la gente en la calle, qué es esto, qué es lo otro, qué peón, qué pan. Pero no alcanza, yo también me supercuidé y me contagié. Y a todos les digo, respeten los cuidados, el protocolo, pero no crean que porque estamos con un barbijo todo el día en la calle no nos agarramos. ¿Cómo quedan ustedes? ¿Cómo quedan los amigos, los compañeros de trabajo? Ayer lo escuchaba Jorge, escuché a Babi, escuché a mucha gente hablar y, digamos... Muy mal, muy mal porque América tiene un compañerismo muy fuerte, nos llevamos todos muy bien y algunos tenemos vínculos más cercanos. Yo con ellos compartí miles de momentos lindos de la vida y son cosas muy dolorosas, impensadas. El Villarres Mauro se fue y hoy todo el mundo lo estaba esperando como todo el día que regrese para trabajar y para estar... Él estaba por los pasillos, estaba por los camarines, estaba por todos lados. Lo iba tres horas antes, un tipo muy profesional. Sí, yo tuve la suerte de compartir el trabajo con él en Canal 9, vos un poco antes en Radio Libertad. Sí, yo trabajé en la radio y después nos cruzamos mil veces y, bueno, en A24. Sí, sí, claro. Pero además con una vida afuera, una vida afuera que es la vida afectiva y la vida personal, ¿no? Bueno, de nuestra parte... Un abrazo, chicos. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo fraterno y gracias por hablar con nosotros. Bueno, ahí está Pablo Villota. Hasta pronto. Chau, chau. Gonzalo, en un ratito vuelvo. Si tenés alguna persona que lo conozca y que pueda referenciarnos un poco más de la vida de Mauro, avisanos, ¿sí? Bueno.